Luego de que este martes 1 de diciembre, Tránsito del Estado colocara este monumento a la imprudencia, personal de esta dependencia informó que seguirán con campañas de prevención con la finalidad de que los accidentes continúen a la baja. El comandante Fermín San Juan Chincoya informó que como policía vial, la campaña que están emprendiendo es con la finalidad de disminuir los accidentes. Por lo tanto, van a promover mensajes como utilizar siempre el casco, no para evitar una multa sino para salvar vidas, además de manejar con precaución y en el caso de los automovilistas, usar el cinturón de seguridad. Aunado a esto, en esta campaña también llaman a no usar el celular al conducir y no manejar en estado inconveniente, además de que también colocarán otro monumento a la imprudencia durante este fin de semana. Informó que esta campaña la están implementando en coordinación con los taxistas, quienes en sus unidades han pegado mensajes para que otros automovilistas y motociclistas los entiendan y así disminuyen los accidentes. Estas campañas que están prendiendo tránsito del estado son después de la gran cantidad de accidentes, sobre todo de motociclistas que se han presentado en el municipio, y que además de daños materiales, provocan el deceso de algunas personas. Para TVBus Televisión, Dora Timoteo.